Hoy nos toca leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, y a esta lectura le vamos a poner como nombre Elías. Bueno, y es que Elías es un hombre extraordinario, un profeta que ciertamente no escribió un libro, pero que con los capítulos que nos habla de él, entre el primer y segundo libro de Reyes es suficiente para tener una gran lección de vida. Pero Elías también es un tipo de Jesús. Además, él nos da una gran lección. Vive en la presencia del Señor. ¿Cuál es el propósito de que Jesús venga a nuestros corazones? ¿Por qué el Evangelio nos enseña que es necesario, es indispensable nacer de nuevo cuando Cristo viene a nosotros? ¿Por qué el Evangelio enseña que aquellos que lo recibimos tenemos el derecho, la facultad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios? Por una razón muy sencilla, porque Jesús quiere que tú y yo vivamos en la presencia de Dios, exactamente como lo hizo Elías. Ahora, el nombre de Elías tiene un significado precioso, el Señor es Dios, y eso nos recuerda algo, Jesús es Dios. Y Jesús quiere estar en tu corazón, para que tú vivas no solamente en la presencia de Dios, sino que Dios viva contigo y Dios vive en tu corazón. Así que, haz de eso tu nueva forma de vivir. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!